Hablamos del procurador especializado de la unidad antilavado de activos Germán Daniel Miranda Villalona aseguró que no hay posibilidad alguna de que Winston Rizik sea descargado aseguró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público comprometen la responsabilidad penal del acusado y dice son irrefutables Los fusiles y las armas de guerra, por más vuelta que le den, no se va a perder la ilegalidad de las armas la droga, en el caso a los 8 kilos, por más vuelta que le den no se va a perder la presencia de la existencia de la droga y eso está tipificado en leyes especiales, correcto tanto la de arma vieja, 36, como en este caso la ley 5088 y más en el caso de lavado de activos también en cuanto a todos los activos criminales que se incautaron Bueno, Winston Rizik junto a su hermano Nelson están acusados de narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego está previsto que este jueves el primer tribunal colegiado de Santo Domingo dé su veredicto sobre el nuevo juicio que se le sigue a los dos imputados está en la visada no también es lo más importante que está en la visada